Yeah, John Charles En mil sitios, gente realmente jodida My check, one two, palabras como uppercats Vives París, yo de a for tí Canción de cuna, sonando Queens Cállate y jódete Keep calm, vivimos esto 150 de ayer, vicio cruel que me delate Nunca termina en empate Tú solo pórtate Que venimos preparados pa'l combate En silencio te espero, acostúmbrate 150 hijos de putas buscándome Palabra de Dios sale de mis labios Mira al espejo, exacto, exacto Solo yo romperé mis grilletes Buscando verdes billetes Pero este billete No va a ninguna parte Oro blanco junto a voz, apártate Mr. John C retorciendo ritmos Oro blanco y ambos J somos Atmosfera cero Nosotros dictamos las leyes del juego Crash off, sintiendo nuestro fuego Estilo meteoro, cayendo sin control Lo fan loyalty En zamordor y vaya dolor Visualiza la punta de la pirámide Allí nos encontrarás buscando Paraísos perdidos 150 de ayer, vicio cruel que me delate Nunca termina en empate Tú solo pórtate Que venimos preparados para el combate Soy mi propio Dios, bala en la recámara Dedo corazón, dedo corazón Si me enfoca la cámara Te digo bye, bye Paso lento con mi carro Ángel endiablado en el barro Déjame soñar o déjalo estar El humo de esta hierba me hará volar Lágrimas que caen Nunca termina en empate Tú solo pórtate Que venimos preparados para el combate Lágrimas que caen Lágrimas que caen Lágrimas que caen